... ... ... ... Le voy a mandar un saludo a mi amor que está en la casa cuidando a la niña. ... 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 que la vieja le pegue y le diga, aunque me pegue la amo, no me importa que me pegue, yo la amo, pinche coto, cabrón. El cabrón, el cabrón, el cabrón, hasta barra y trapea. Si no, no se dan, mancho. A ver, yo lo veo temeroso, chumpa, primero en la fiesta de Jorge. Si yo llamo el 1 es el 1, el 1 es el 4, el 1 es el 3, el 1 es el 1, el 1 es el 3. Lo van a publicar, el que más temer va a poner que es una basura. Lo van a publicar, el que más temer va a poner la parte también. Si yo llamo el 2, el 1 es el 1. Lo van a publicar, el que más temer va a poner la parte. Lo van a publicar, el que más temer va a poner de las manos. El 1 es el de la parte 1 es el 3, el 1 es el 6, el 1 es el 7. Le van a publicar el 3. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video